Si vas solo por la vida, si te duelen las heridas Si no tienes donde estar, en mi casa hay un lugar Y mi mesa está servida, es la hora de encontrarnos Para vernos y abrazarnos, es la hora de desear Que haya amor y que haya paz y felicidad por años En esta Navidad, voy a ser mejor que ayer Aprender a perdonar y a pedir perdón también En esta Navidad, voy a dar gracias a Dios Voy a abrir mi corazón, a quien lo necesite Hay amigos que se han ido, hay amores que acabaron Pero más que lamentar, lo mejor es recordar Lo bueno que nos dejaron En esta Navidad, voy a ser mejor que ayer Aprender a perdonar y a pedir perdón también En esta Navidad, voy a dar gracias a Dios Voy a abrir mi corazón, a quien lo necesite En esta Navidad, voy a ser mejor que ayer Aprender a aprender, aprender a aprender Aprender a perdonar y a pedir perdón también En esta Navidad, voy a ser mejor que ayer En esta Navidad, voy a dar gracias a Dios Voy a abrir mi corazón, a quien lo necesite Aprender a perdonar y a pedir perdón bien Elden de mi corazón, a quien lo置業